¡Buenos días! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y en el día de hoy vamos a estar como casi siempre Estamos aquí abriendo muchos regalitos Pero hoy tenemos un invitado especial Que no quería salir pero lo vamos a invitar ¡Hola Daniel! ¡Di hola! ¡Hola! Él es así, muy serio, muy educadito, muy bonito Dale, quítate a Shankete y siéntate aquí conmelo Ven, corte para llanar Aunque no quieres salir, vas a salir Sí, ven, siéntate aquí con nosotros Él es el mecinito Vamos a ver, vamos a ver qué viene de estas bolsas misteriosas A ver Yo meto la mano A ver Es lo primero que sienta Eso es para Nagy No, esto es una pasta de dientes ¿Para quién? Y súper grande ¿Eh? Súper grande que estábamos poniendo las cosas así por aquí ¿Para quién es esta? Para todo el mundo Todo, para todo el mundo Bien, yo voy sacando y los voy enseñando Miren, esto es ¡Ay, atún! A ver Un paquetito de atún, miren Sí, pero yo saco las demás cosas Y, espérate ¿Esto es? ¿Tú lo has hecho? ¿Sí? A tú Yo saco Tylenol ¡Tylenol! ¿Me dicen pastillas? Medicina ¿Esto es uno que me dijo una visa que me iba a mandar a un lado? Ah, acetaminophen Que yo creo que esto es como el ibuprofeno Bueno, no sé No sé Yo conozco el nombrecito Tylenol Me dijeron que se dice Tylenol Porque yo decía Tylenol Tylenol Bueno, ahí dice Tylenol Pero, pero bueno, qué bueno, ¿verdad? Muchísimas gracias Medicina, son súper importantes Y comida Espérate, espérate Están estos dos paquetes De lo mismo Que son atún ¡Ay, qué rico, ¿eh? Atún Este es Con sabor dulce y picante Sabor Sabor dulce y picante Este es limón picante Y este es Icor y smoker Fumador de icor ¿En este no tiene nada picante? No, este no Este es mío Ah, ya A mí eso casi no debe ni Ni es No, pero a mí me gusta lo picante Otro, mira Ah, mira otro Se había quedado Este es ranchero Este es como Con mayonesa Este no tiene tampoco Nada Marshmallow Ah, esto es para Esto es para Echarle a la leche No, 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 no Este no es para echarle a la leche Este ya es agua caliente Y se prepara Y ya viene como con leche Chocolate Y marshmallow Y cositas ricas Son una pila Una pila Espérate Mira Sí, mi hermano Esto viene afuera Mira cuántas vienen Mira Mira Hasta le podemos regalar a Osly Claro Dos para Osly Dos para Nayi Gracias Y estos ya nos los guardamos Para después para casa Sí Estamos haciendo un video Dale Y ya Vamos a ver ¿Qué viene? Esto es lo último Esto es lo último Es el paquetito Es el paquetito Ay, mi madre Caliente Mira Pastillita para cocinar Deja que mi mamá lo vea No, yo me lo como así solo No, eso es para hacer sopa Para la carne Para los potajes Qué rico Vamos con otro Vamos con otro Vamos a ver ¿No podemos dejar que Osly saque también? Esto, dale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mete la mano Osly Mete la mano Sin ver ¡Ay, qué lindo! ¡Qué pila cepillo de dientes! Y de Barbie Qué lindo Son pequeñitos Sí, porque son para niña ¿Enseñame? ¿Ven qué lindo? Bello, bello, bello Más 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 cositas de esas Más paquetito Qué rico Y Más pasta Y más pasta Ay, qué rico Y otro 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 sobrecito Qué rico Toma Osly Ya, se acabó Para que lleve a tu casa A tu mamá y a tu abuelo Y tome para su mamá y su papá Ya veo Osly Va Pechando si quiere las cositas Para que ya le lleve a mi mamá La bolsita ¿Está lindo, mami? Voy a abrir este Abrir Obre este Ay, qué lindo Mami, mira Este es para cada año Cuando uno se ponga viejo Cojo otro Cojo olla Mami, mira Los cepillos de dientes Se deben cambiar Cada tres meses Nosotros como cubanos Nos pasamos hasta Tres años Con el mismo cepillo Ay, igual yo Ay, miren Yo no me entiendo Pero ya me paso tres años Yo cuando quiero Tu cepillo Le empiezo a morder Sí Para que te lo compren Mira inteligentemente Vamos a ver Vamos a ver Más 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 Ay, qué rico De verdad que ya hay Pastas ahí Vaya Con unos cuantos meses Y un tubo de pasta de dientes Que dura Casi un año Qué rico, mami Mami Mira Más Más Qué rico Ay Bien Así cerra Vaya Vamos a Acuérdate que se abre por ahí Sí Sí Como que ya ven Que la rompí Pero donde no era ¿Sabes qué es Tolly? Sí ¿Qué son? Galletitas Oh Galletitas Pero son oreos En verdad Picotillitos Esas son de menta De menta Coge oro Coge ahí si suena Dale Aprovecha Aprovecha que hay Que cuando ya no hay Ya nos embarcamos Ay, qué rico De verdad que Con esto Quiero que se va más feliz Que con nada Me llamo Desde afuera Oigo Sí Aquí va a sacar Aquí va a sacar ¿Quién va a sacar? Yo Esta es la largo ¿Eso es Pateco? No sé Es pa' mí Es pa' mí Pa' mí Pa' mí Pa' mí Es cafecito Y vamos a ver Qué más Siento un pomo ¿Pomo? ¡Oh! Se desmayaron Por la Nutella ¡Ay, Dios mío! Por eso dije Que dejaron la cuchara Pues si venía la Nutella ¡Guau! Adiviné, adiviné ¡Madre! Y miren Tamañón de esto Dale a ponerlo aquí Mira Como Como reliquia ¡Guau! ¿Qué le hace el pomo? En la realidad Se ve bien ¡Sí! Dice que en la realidad Se ve perfecto ¡Ay, qué bien! Yo pensaba Cuando yo veía en internet Fotos de estos pomos Así Yo pensaba Que eran de cristal Los pomos Y son plásticos Dale Se ve más grande El pomo Que tu cabeza Dale Está ahí atrás Como De vacaciones Relajada ¡Ven, ven, ven! A ver Dios mío A ver ¡Más! Ah, no Yo pensé que era otro de este Igual No Ah, no Esto es De fresco Ibuprofeno para niñas No, mi amor Es medicina para ti ¡Ay, qué bueno! ¿De qué color es? Es de De cherry De cereza Oye, ¿tú sabes más inglés que nosotros? Ah, pues la figurita yo me dijo Sabe inglés Hay otra cosita ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿De qué? ¿Qué tiene esto adentro? Medicina también De popatron De popatron ¿Ven qué cosa más bella? ¡Ay, qué lindo! Pero estos son vitaminas ¡Ay, gomitas de vitamina! ¡Uh! De esas le dan a Kevin Mira, son los ojos La cabecita de los popatron ¡No, mira! ¡Ole! A ver ¿A probar uno? No, mami Es que lo vamos a guardar Porque tú tienes Allí El polvito que mandó Sori Y ese vas tomando Y eso le han guardado Es una caramelo Este es vitamina Esto va guardado como oro Dios mío ¡Ay, pío, qué lindo! Sí, están lindísimas las bonitas Ya, déjale ¡Vamos, pa' otro, pa' otro, pa' otro! Este te causa misterio Este te causa misterio Esto es chamusqueado ¿Chamusqueado? 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 Este es así Como la ojuelita de maíz Pero más chiquita Y que de colores ¡No! A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, señorita? Y más cepillo No me diga Sí, pero dicen Para los mayores A ver Ajá, ajá Mira Ay, caballero Ay, caballero De verdad que Sin palabras Ay, Judy Te pasaste, mi amor De verdad Muchísimas gracias Me desmayo Me desmayo Ay, se desmaya La famquina Se levanta Guau, mira Mamá Es lo mismo Espera Igual Sobre un atún Sí Vamos a ver Los sabores Que hay Hay de Este para pedir Este Sigue Es como Hay que dos Hay dos De cada uno Limón Este Ah, sí Ah, sí Este 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 es de este Este es de este Y este Este es tan solo Ah, no Mira, hay otro igual Qué rico ¿Cuál te llama la atención, Oli? ¿Cuál te gusta? Este, mira De estos dos Porque estos son picantes Este es picante Y este también parece A mí es que me llama la atención Son de Este A mí también Este A mí también me llama la Ay, ¿cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? ¿Picante? ¿Picante no? ¿Picante no? ¿Dónde tiene que ser este del limón? Que no tiene picante Voy a guardar Este Voy a guardar El mío Para lo de primero Para que no se vaya ocultando A ver, a ver ¿Qué va? Tiene una caja ¿Una caja? Un pom, un pom Del chocolate Cuidado con abrirlo Ay, pero esto Esto está Yuma Yuma Pero mira Este viene En el pozuelón Grande Este Y ya Este como que sirve Le echas a la leche Y ya después No, mañana empieza a coger No, si aquí todavía queda el otro No, ya se acabó Ayer De ayer ya se acabó Uy, y qué casualidad Que se acabó ayer Vamos a poner este aquí O cojo de esto Y mira Es más o menos como este Estos son como Y aquí Mira, tu chica Otra de ¿Y dónde están sus hermanas? ¿Su hermana? Mira, aquí las hermanas ¿Y la otra? Qué rico Ese que me causa misterio Este Último Anota Pelito Un pescadito Queda nada más bien Una sola cosita En este Y anota Tontina Una zanolina Y vamos a seguir Jugando Y vamos a seguir Jugando Y vamos a seguir Abriendo El último Es lo último Ese me causa misterio A mí también A todos Ese me causa misterio A todos ¿Qué traerá? ¿Qué traerá? En este Lleva esto Ven Ven Pero está eso Más corto Ay, ay Mira Que está roto Otro paquetón más Vamos a ver este primer Porque está abierto Yo saco Ese ya tenía Otro paquetón Aquí era el hermano Aquí Toma, mira Toma Para que le lleve A tu mamá Y a tu abuela Eso Esto Para todo el mundo En la casa Para todo el mundo Toma café Y ya sé Ella sé que es eso Paquetico Son una pila Una pila Más atún Mira Más atún Ay, qué rico Que esto está especial Aquella niña No se ve Se ve No se ve Se ve No se ve Para un almuerzo Ay, qué rico Así mismo Como sale así Y se prepara Con ensaladita y cosas Qué rico Lleva este también Este está con Con el cafecito Ah, mira Está ahí de norte también A ver Este es como de otro tipo Amarillo Este es como de otro tipo Es como de otro tipo Tengo un olor a limón ¿El limón? Ya, cómo está de todo ¿Usted ve? Mira Mira A pie Coño ¿Cómo? ¿Qué está? Mira No, plástico A pie ¿Qué es eso? Chocolates ¿Chocolates? Te acuerdas cuando existía eso ¿Qué? El muchacho que le estaba Mandó a otroapa Ven, ven, ven ¿Eh? ¿Le mandó paquetes? No No Eso me mandó Una muchacha Era un... Un muchacho Para que yo le explicara Cómo se manda Un paquete vive en Noruega para mandar un paquetico a una muchacha de Villa Clara ya hemos terminado de abrir todos los paquetes cuantas cositas nos mandó Judy de verdad mi amor, muchísimas gracias y bueno, mire el micrófono díganos compañerita Nayi ¿qué se siente? ¿se siente? hola Aniel dígame, ¿qué piensa usted sobre todo esto? Melanie, ¿qué piensa usted? fantástico, es lo mejor y me encanta hacer videos ahora vamos a visitar a Adi que es la abuela de Orly y fue quien cuidó a Nayi desde chiquitica y yo soy tan sinvergüenza que vengo una pita vez aquí y nos voy a ver, vamos allá y vamos a ver como reaccionan con los regalitos que le mandamos, dale, vamos a ir para tu casa Orly a mí te tengo una sorpresa más lo que te mandamos yo y mi mamá gracias mira a ver lo que tiene adentro que yo no sé lo que sea me conforme mi amor yo de verdad no sé que es Melometita y mami quedan cuatro de estas bueno, guárdala me voy a comer uno bueno, mamá, mira a ver y más melón y más bariscos gracias gracias mira mira buenas 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 venimos a tomar café mamá mami venimos a tomar café mami mami es un amor y mira cómo está ay, Dios mene el blanco de mi muchachita está de caray sinvergüenza esta muchachita no está trabajando Yo no puedo decir con nadie. ¡Nadie! ¿Qué se va a hacer eso? ¡Linda Tatu! ¡Siéntate bien! ¡Pues mira! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Sienta tranquila! ¡Si ya nadie me está aquí! ¡Mira! ¡Espera! ¡Ay! ¡Eso es un paquete de café! ¡Malani! ¡Para que haga café! ¡Qué bonito! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ven? Una pastica, para que te lave las dientes. A ver, ¿tienes? ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Deja ver! Parece que estás allá afuera. ¿De dónde viste? ¿De Estados Unidos? Que te veo así tan... No, mija, vengo de China. De Matanza. Mira, esto es para que... Que le mandan cosas de afuera a Poli. No, ya Poli salió en video y todo. ¿Sí? Mija, yo sé que estás viendo de afuera. Le dije a... A mi mamá. Le dije a Natalie. Que le dijera a mi mamá que le enseñara eso. Para que haga video. ¡Ah! ¡Ah! La señora Mayelín fue esta loca. La comida... Toma, guárdalo. Dale. Y ella te leí café y... Gracias, amor. Gracias, mi Dios. Digo yo, ahora dime pelea porque no vengo nunca. No, pero sí es verdad. Todo el mundo me dice... Si tú veas a Natalie como está linda. Todo el mundo parece una extranjera. ¡Ah! ¡Sí! Nos encantó todo. Muchas gracias por la ayuda y por todas estas cositas tan ricas. ¡Ay, sí! De verdad maravilloso. Nos encantó. Bueno, espero que no te moleste que hayamos competido con los vecinos y con mi mamá. Todo súper útil, todo súper necesario. Cositas que aquí no tenemos donde conseguir. Hay, bueno, otros antojitos. Y bueno, nos vemos en otro video. ¡Adiós! ¡Adiós!